Pues, hola, en este nuevo video vamos a seguir con este servidor que ya montamos, que ya tiene todo lo necesario y bueno, lo básico para poder iniciar nuestra aplicación web. Entonces lo que voy a hacer ahora es una forma de poder ingresar a mi base de datos de MariaDB que ya instalé en Ubuntu Server, pero desde externamente, que en este caso quiero entrar desde Windows con un gestor de bases de datos que se llama MySQLFront. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, voy a ir. Vamos a ver primero, para que vean, qué es MySQLFront. Qué es MySQLFront, inicialmente conocido como MySQLFront. Es un software libre y de código abierto que permite conectarse a servidores MySQL y sus derivaciones como MariaDB y Percona Server. Bueno, MySQLFront es, digamos, como un MySQL Workbench, creo que se llama así. Sin embargo, no te permite hacer toda la gama de cosas que te permite hacer MySQL Workbench, pero sin embargo, en su manejo es un poco más sencillo crear tablas, crear nuevas columnas. Sin embargo, bueno, a veces ocupo ambos, pero en este caso va a ser MySQLFront. Las últimas veces que he descargado MySQLFront desde internet, he tenido el problema de que necesitan una activación. Entonces, lo que voy a hacer es usar un archivo MySQL que yo tengo aquí, que este se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen directamente y que puedan hacerlo con el mismo archivo que yo estoy utilizando. Muy bien, bueno, pues le voy a dar doble clic. Me va a decir una instalación básica, ¿no? Bienvenido al asistente de MySQLFront. MySQLFront ocupa 24.9 más la base de espacio en el disco. Siguiente, instalar. Y listo, ya está instalado MySQLFront. Lo inicio y mi ventana de inicio es esta. Si ven, tenemos aquí una ventana principal, acá una ventana de conexiones y una ventana en donde me dice qué cuenta es la que quiero utilizar para poder conectar. Entonces, vamos a irnos ahora a nuestra consola. Le voy a dar clear. Esta es la máquina virtual que usamos, ¿no? Voy a dar zoom para que se vea mejor. Entonces, ya estoy aquí en la máquina virtual de Ubuntu. Y entonces, lo que vamos a hacer es de qué forma me puedo conectar a esta máquina virtual desde afuera, desde Windows. Porque si yo aquí le digo mi servidor, recordemos que es 192.168.1.106, me parece. Entonces, si no estás seguro, puedes venir a tu máquina virtual y darle ifconfig. Y tenemos ahí la IP. Es 104, no 106. Punto 104, puerto 3306. Recordemos igual que, como lo hicimos la vez pasada, no vamos a poder acceder con root. Vamos a tener que acceder con el usuario que creamos. Si quieres acceder con root, bueno, vas a tener que cambiar los permisos de password como lo hicimos con este otro usuario. Este otro botón es para hacer un test si de verdad está funcionando la conexión. Le voy a dar clic, dice esperando a conectarse y me dice no es posible conectarse al servidor MySQL. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Es lo que vamos a hacer ahora para que podamos conectarnos directamente y acceder a las bases de datos. Muy bien, pues, lo primero que vamos a hacer es irnos a configurar un archivo. En este caso va a estar en cd, etc, mysql. Vamos a entrar a esta carpeta. Voy a listar y nos aparecen estos archivos. Entonces, a mí me interesa entrar a la carpeta que se llama mariadb.conf.d Voy a listar y aquí me aparecen estos archivos. Me interesa el que se llama 50server.cnf Lo que voy a hacer es hacer un sudo nano. Nano es un software que ya viene por defecto en las distribuciones, al menos de Ubuntu, que es un editor de texto, como un blog de notas. Entonces, sudo nano 50server.cnf Le doy enter y aquí está. Estamos viendo el archivo y lo que me interesa es cambiar esta IP address por un 0.0.0.0.0. Le voy a dar control O para guardar y control X para salir. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un sudo IP tables menos a input menos i wlan 0 menos p tcp deport 3306 menos jace Le doy a dar en enter y listo, ya lo hizo. Esto abre, digamos, un poco el firewall de Ubuntu al exterior. En este caso, bueno, estoy en localhost. Casi siempre cuando ya estás... Esto es para producción porque yo estoy trabajando en casa y puedo hacer este tipo de cosas. Sin embargo, cuando el servidor ya queda montado en otro lado pues casi nunca se realizan este tipo de cosas y es mejor controlar todas las bases de datos desde SSH. Entonces, bueno, es, digamos, una cosa de seguridad que tienen algunos para no hacer esto en servidores que ya estén montados. Sin embargo, yo también lo he hecho. Dejé una Raspberry libre de internet. Hice todo este proceso y pues no hubo ataques al servidor de la Raspberry que había dejado ahí, ¿no? Pero digamos que es como algo de seguridad. Una vez que hicimos esto voy a decirle sudo ip tables ip tables menos f y sudo ufw allow 3306 tcp y listo ya me dijo que todo está actualizado. Con esta configuración si yo me voy de nueva cuenta a MySQL Front que instalamos tengo la ip el puerto 3306 mi usuario y mi contraseña. Le doy aquí espera conectarse y me vuelve a decir no es posible conectarse al servidor MySQL. Bueno, lo que voy a hacer es con toda esta configuración nueva que acabo de hacer en Ubuntu resetear la máquina virtual. Pues ya está la máquina virtual. Tengo la misma ip y si yo me voy acá listo, como ves ahora sí ya me da el acceso a esta ip que es mi máquina virtual y ahí me dice que tengo dos bases de datos MySQL que es la de por defecto que instaló MariaDB y la de phpMyAdmin que es la que se instaló con phpMyAdmin que instalamos también en el video anterior. entonces de esta manera yo ya le doy aquí a aceptar se hizo el test le doy aquí en aceptar y me puso aquí mi conexión le voy a dar a abrir y listo ya tengo aquí en esta interfaz de MySQL MySQL front mi conexión y mis bases de datos de esta manera vamos a ir viendo pues cómo vamos a ir creando las bases de datos es una forma muy sencilla porque aquí yo ya le puedo dar aquí nada más nueva base de datos es una forma muy fácil no se tiene que hacer desde el editor SQL aunque aquí está por si lo quieres hacer de esta forma ¿no? pero bueno vamos a seguir explorando y creando nuestras bases de datos en próximos videos entonces esto fue todo recuerda que te dejo acá abajo el link para descargar la versión de MySQL que instalé en esta ocasión y pues nos vemos en el próximo video